¡Abrí! 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 ¿Viste mi panqueca? No, no lo hice ¡Ah, no! ¿Y quién fue? ¿El fantasma? ¡Kikas! ¡Han visto mis pañas de cocina! ¡Puncha! ¿Y quién derró mi camisa verde? ¿Vale? ¡Susanne! ¿Y si de verdad hay un fantasma? No, eso es ridícula. Los fantasmas no existen, nada más. ¿Por qué tuvieran una camisa y unos paños de cocina? Eh, no sé. ¿Rituales? ¡Ay! ¡Abrí! 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 Esto va para los grupos Es un baile Mueve Jorge Dale Jorge No